Yaman, este grupo wey tu que es un diferente estilo Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega A esta mujer le entregué mi corazón y todo su cariño lo guardé en un cajón Y ahora regresa yo le digo que no porque lo de nosotros ya se acabó Esta mujer le entregué mi corazón y todo su cariño lo guardé en un cajón Y ahora regresa yo le digo que no porque lo de nosotros ya se acabó Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega Conmigo conoció lo que es el verdadero amor y por su ambición a la basura lo tiró Cinco años después ella regresó y cuéntase Dios que todo eso me valió ¡Simon! Búscala y demuéstrale que tú eres el hombre que por ella se desvelaba Demuéstrale que tú eres el hombre que por ella hasta mataba Enseñale a ella lo que transformó a un hombre sin entrañas Muéstale que cuando llega el desamor te hiere y te mata Te cuento mi amigo que hay una depresión porque esta chica linda lastimó mi corazón Cinco años después ella regresó y cuéntase Dios que todo eso me valió Te cuento mi amigo que hay una depresión porque esta chica linda lastimó mi corazón Cinco años después ella regresó y cuéntase Dios que todo eso me valió Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega Búscala y demuéstrale que la relación valió la pena Búscala y demuéstrale que contigo no se juega No se juega, no se juega, no se juega Guadilla